un 1% se deja ya el IBEX 35 a estas horas del martes el selectivo español ha comenzado la jornada con ligerísimas subidas pero rápidamente se ha dado la vuelta y en estos momentos cotiza en mínimos de la sesión perdiendo el nivel de los 9.700 puntos y quién está presionando al IBEX 35 pues telefónica que lleva buena parte de la mañana siendo el peor valor del IBEX 35 ahora está entre los que más caen y cede en estos momentos en torno a un 1,6% la operadora ha abandonado el soporte que tenía en los 7,5 euros ahora no tiene freno hasta los 7,3 euros y por debajo los 6,85 euros que son los mínimos de 2016 telefónica lleva ya mucho tiempo semanas podríamos decir que meses goteando a la baja y presionando al IBEX 35 de hecho desde los máximos de marzo del año pasado la operadora se deja un 26% y si telefónica no sube con el peso específico que tiene en el IBEX 35 el selectivo español tampoco sube en cuanto al resto de las bolsas del viejo continente también caídas que han aumentado a estas horas de entorno al 0,4% hay que señalar que tras publicarse el IPC de enero en Reino Unido que ha salido por encima de lo esperado se esperaba un 2,9% ha quedado en el 3% han aumentado ligeramente las caídas en las bolsas del viejo continente porque se renueva ese discurso de posibles subidas de tipos más rápidas de lo previsto en cuanto a los futuros de Estados Unidos en estos momentos vuelven a las andadas caídas del 0,7% estos después de que ayer miramos un rebote en Wall Street y también en Europa pero lo que está claro es que la cautela sigue muy presente en la renta variable y también la volatilidad capa 15 16 15 13 18 20 20 20